Saludamos esta tarde a Iván, Iván Hernández, concejal de juventud del Ayuntamiento de Almonte, con una buena noticia para el consistorio. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecer la presencia de vosotros aquí, por supuesto los medios de comunicación. Y sí, bueno, la noticia que tenemos es una novedad que la verdad, bueno, que es muy ilusionante para nosotros como ayuntamiento y dentro de la concejalía de juventud, apostando por los jóvenes, y es la apertura del Centro de Información Juvenil por la tarde, de cinco a ocho y media de la tarde, de lunes a viernes. ¿Primera vez, Iván, que este servicio se pone en marcha en Almonte? Sí, es la primera vez, es la novedad, digamos, bueno, dentro de esta concejalía, y bueno, es una demanda que teníamos por parte de los jóvenes, y bueno, atendiendo a esa demanda, pues bueno, pues se ha abierto el Centro de Información Juvenil por la tarde, pues bueno, con novedades, que bueno, que vamos a ofrecerles unos servicios que ahora mismo los jóvenes no podían tener, porque solamente estaba el Centro de Información Juvenil abierto por la mañana, y como bien dice, es la primera vez. Es una novedad y para nosotros, bueno, pues una satisfacción, como no puede ser de otra manera. ¿Qué funciones van a poder realizar aquí los jóvenes? ¿Qué actividades? Claro, el Centro de Información Juvenil es muy amplio, pero en sí, ¿para qué se ha pensado? Aunque entiendo que luego puede tener una cobertura muy amplia, ¿pero para qué? Lo primero es, bueno, decirles e irles informando sobre la programación de actividades que tenemos dentro de la concejalía. Después les vamos a ofrecer un servicio de Internet, aquí tenemos ordenadores con Internet, donde ellos, bueno, pues pueden venir a estudiar, pueden recabar información para su uso personal, y bueno, todo lo que sea en pos de la formación, pues nosotros, bueno, pues le ofrecemos eso, ¿no? Y después, bueno, pues también la tercera opción es seguir inscribiéndose dentro del fichero de garantía juvenil y la posibilidad de inscribirse también y hacerse con el carnet joven europeo. ¿Entiendo que el Internet es gratuito? ¿Puede ser? Totalmente, lo tenemos aquí instalado, bueno, es un servicio que se hace por parte del Ayuntamiento, por parte de nuestra concejalía, y aquí lo tienen abierto, bueno, en Internet por Cable, para lo que ellos dispongan, les apetezca, y después también, una de las cosas también, es que recogemos sus inquietudes. Tenemos aquí una persona de 5, 8 y media de la tarde, bueno, donde ellos hacen sus propuestas, nosotros la recabamos y la intentamos meter dentro de la programación de la concejalía que tenemos. ¿Puede servir este centro de información juvenil también como un abanico para que los jóvenes puedan ver todas las actividades que hay organizadas desde el Ayuntamiento o desde las asociaciones? Sí, totalmente, eso como te he comentado antes, una de las cosas o de los servicios que vamos a ofrecer es eso, es la programación de actividades dentro de la concejalía de juventud. Aparte, bueno, pues se le informa, como tú bien dices, bueno, si hay una asociación de otra área que hace una actividad, pues se le comenta a ellos, también dentro del voluntariado de eventos deportivos, que también se está trabajando con ellos, bueno, pues es interactuar con ellos, que ellos vengan y nosotros estamos aquí para recibirlo con los brazos abiertos y escucharlos, escucharlos porque, bueno, la gente joven son el motor y el futuro de nuestro municipio y aquí estamos para ellos, como no puede ser de otra manera. Podríamos anunciar, si te parece, Iván, antes de terminar la entrevista, la próxima actividad, que tendrá lugar el día 11 de mayo. Yo lo estaba viendo, tenéis aquí la programación, se han hecho muchas actividades, como Live tu Pueblo, se está anunciando esta y el próximo 11 de mayo hay una actividad, una charla informativa, que se llama Aprende a Quererte. La próxima para los jóvenes. Sí, totalmente, bueno, es una demanda que nos han hecho desde los servicios sociales del Centro de Salud, con Pepi Baña a la cabeza, y son para las mujeres jóvenes, para escuchar sus inquietudes, bueno, y ahí vamos a formar y esperemos que acudan las máximas mujeres jóvenes posibles para este evento, que será el próximo jueves a las 5 de la tarde en el bodegón de Serafín. ¿Gratuito también una actividad para todas las mujeres, límite de edad? Sí, bueno, en principio va enfocado a eso, mujeres jóvenes, 18 a 30 años, pero bueno, no vamos tampoco a cerrar ninguna puerta, si se apunta alguna más. Muy bien, pues gracias por la información, vamos a ver, ¿qué opinan estos jóvenes? ¿Cómo han accedido a esta noticia? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Saludamos a Sergio Triana. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Sergio, ¿qué te parece? ¿Qué opinión nos puedes dar acerca de que el Centro Juvenil está abierto por las tardes? Pues yo veo que es una buena idea, porque así hay gente que no tiene a lo mejor ordenado en su casa, o internet, o lo que sea, puede aprovechar y hacer, por ejemplo, trabajos en el instituto, trabajos diversos. Claro, cosas en su tiempo libre. Sergio, ¿qué ideas tenéis los jóvenes? ¿Para qué podéis venir, por ejemplo, aquí al Centro de Información Juvenil? No sé si tenéis alguna propuesta que darnos, o algunas cosas que os gustaría que se hicieran en el pueblo. No sé, cosas como lo de la fiesta de la primavera y eso, sí, estaban bien, cosas así. Sí, ¿verdad? Sí. Ha aglutinado muchas asociaciones, muchos jóvenes, había muchas actividades. Oye, ¿qué uso piensas darle tú a este centro? ¿Internet? ¿Reunirte con el grupo joven? Cuéntame. Yo reunirme con la gente joven, porque como estoy en los corresponsales y eso, pues aquí hacemos la reunión. Ah, pues genial. ¿Cuántos corresponsales sois, Sergio? No sé, porque el grupo ha aumentado hace poco, pero creo que somos unos 30 o... Buen número, buen número. Bueno, pues que salgan muchas ideas de aquí. Gracias, Sergio. Gracias. Saludamos esta tarde aquí en el Centro de Información Juvenil a Antonio José Espina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Oye, Antonio José, cuéntanos, ¿qué te parece la idea de que el Centro de Información Juvenil esté abierto por las tardes? Sí, me parece muy bien, porque a la gente que no tenga orden en su casa, pues puede venir para acá a hacer su trabajo, o hacer cursos en grupo, o que tengan lo que necesite de los trabajos suyos, que tengan que venir, puedan venir. Oye, ¿qué podríais, qué requerís los jóvenes? ¿Qué os gustaría hacer los jóvenes, actividades, próximas actividades, o consultas que hagáis en internet? Por ejemplo, alguna cosa que te haga parte y tú no lo tienes, pues si lo puedes buscar por internet o por algo, aquí está, tiene los ordenadores y lo tiene todo el mundo para buscar las cosas que no tengan, por ejemplo, que no busques y que haga parte y no lo tengas. Oye, dime una actividad que te gustaría que se hiciera por las tardes aquí en Almonte y con los jóvenes, alguna actividad que a ti te guste, no sé, hay gente que le gusta la pintura, hay gente que le gusta la fotografía, hay gente que, bueno, que le gustan actividades de deporte, ¿a ti qué te gustaría hacer? A mí me gustaría aprender lenguaje de signo. Anda, un curso de lenguaje de signo. Sí. Oye, pues, muy bonita, una bonita iniciativa, pues recogemos esta petición también. ¿Lo puedes dejar? ¿Tienes alguna encuesta o algo que puedas decir que quieres para el centro? Sí, lo estoy poniendo ya en la encuesta que me han puesto, lo estoy poniendo. ¿Sí, no? Sí. Pues muy bien, creo que es una importante idea y bonita idea que puedan recoger vuestra sugerencia. Pues gracias. Igualmente a ustedes. Gracias.